¿Qué es el avistamiento de un OVNI en el Cerro San Cristóbal? Recientemente un video se ha hecho viral y registra el avistamiento de un OVNI en el Cerro San Cristóbal. En las imágenes se ve como el objeto volador no identificado se mueve a una velocidad increíble y luego desaparece. Este video ha sido transmitido en el programa mexicano Tercer Milenio, que es conocido por presentar este tipo de temas. Los avistamientos se incrementan año a año en el mundo. En el 2019 el Centro Nacional de Informes de OVNIs de Estados Unidos reportó 5.971 avistamientos. 43% más que el año anterior, es decir, casi el doble. 3 de enero de 2020, mirador del Cerro San Cristóbal en Lima, Perú. Un turista que se encontraba realizando un video con su teléfono móvil, tapó un objeto volador no identificado, sobrevolando la ciudad por unos segundos. Es una especie de esfera luminosa que después de realizar un giro abrupto, se retira a una velocidad hipersónica. Si acercamos la imagen, se puede observar que el supuesto OVNI sobrevuele el cementerio El Ángel, con movimientos inteligentes. Luego cambia su trayectoria y asciende a gran velocidad desapareciendo de la imagen. Observe cómo al final se va de forma hipersónica, precisamente al acercarse hacia donde se encontraban personas mirando en este lugar. Lo que estamos viendo en la pantalla posiblemente se trate de tecnología que no es de nuestro mundo. Tres semanas antes del avistamiento en el Cerro San Cristóbal, el youtuber peruano Miguel Cubas, captó una esfera luminosa en el cielo de San Isidro, en Lima. No logro comprender qué se hace en el cielo. La esfera luminosa estuvo flotando en el cielo durante más de 50 minutos. Lo extraño es que estuvo completamente estática, sin realizar movimiento alguno. Se ha bajado la intensidad del mundo. Como si supiera que le están filmando, ¿no? ¿Sí o no? Se ha bajado. Brillaba más, ¿no? Seis días después, la noche de la Navidad, la extraña esfera luminosa volvió a aparecer, y permaneció estática durante varios minutos, pero esta vez sobre una conocida tienda por departamentos, en San Isidro. Otra vez la misma esfera que vi hace días. ¿Qué cosa es eso? No lo sé, pero sí es suspendida en el cielo de San Isidro. Eso no es una estrella. Eso no es un globo. Estas esferas luminosas han sido vistas en distintas partes del mundo, desde Australia hasta los Estados Unidos. Mira, esta esfera se acerca a la casa, ¿no? Esto es en Australia. ¡Guau! Y apareció la esfera y esta persona se puso a grabarla, y pues lo que puedes ver es cómo se acercan estas. Y pues ese, te repito, también esto en India, en los Estados Unidos, ¿no? Es algo similar. Según Jaime Maussan, periodista e investigador del fenómeno OVNI, seres inteligentes de otros planetas nos estarían vigilando. Nos están vigilando. Yo creo que estas esferas son las que más se acercan, porque están, mira, mira esta, también me parece que fueron, no esta es en Capilla del Monte, mira, siguiendo a un carro, ¿no? Siguiendo a un carro, o sea, no es un alucine, es real, son diferentes personas que lo graban. Pues caramba, yo creo que esto, pues es algo verdaderamente extraordinario. Esta es la mejor grabación de una supuesta esfera extraterrestre. Fue captada en el Valle de San Gabriel, en Los Ángeles, California, en agosto de 2017. Según Julián López, testigo del avistamiento, era del tamaño de un pequeño automóvil, de apariencia metálica, y se encontraba estática a unos 800 metros de altura. El testigo se percata de que un helicóptero se aproxima al objeto. Claramente, el helicóptero fue a investigar de qué se trataba esta extraña esfera. La supuesta esfera alienígena fue grabada por varias personas. Se puede observar su tamaño cuando se acerca el helicóptero de la policía para investigar el fenómeno aéreo anómalo. ¿Por qué un helicóptero se encontraba rodeando a este objeto? Se tratará de tecnología que desconocemos. Juzgue usted. En este otro video, captado en Tacna, al sur del Perú, se observa una luz intermitente en lo alto del cielo. Fue grabado durante la madrugada del 27 de febrero de 2019, y por momentos, una especie de flash emitido por este supuesto ovni, llama la atención de Fabricio Guevara. Comencé a grabar ahí, y fue cuando, como se ve en el video, comienza un flash, o no sé qué era, como un foco muy fuerte que me acuerdo. Cuando tomó alguien una foto, ¿no? Claro, de hecho, parecía como si estuviese dando bolsa, como si está el objeto ahí, y como si estuviese rumbrando en el círculo. Las inexplicables luces brillantes estuvieron durante varias horas completamente estáticas en lo alto del cielo tacneño. Era una luz, me acuerdo, muy potente, porque llegaba hasta la sala, ¿no? Llegaba hasta el fondo. Ah, o sea, literalmente como un gran reflector que tuviera metida. Claro, llegaba hasta el fondo, me acuerdo, porque yo volteé a ver y alumbraba a las personas que estaban en la sala. Yo me asusté, bajé la cámara. En esta imagen de día, podemos observar dónde estaba ubicada la esfera luminosa, o el supuesto OVNI. Ese mismo día, a la misma hora, y a más de 1.200 kilómetros de distancia, dos objetos voladores no identificados, muy luminosos, fueron captados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Ambos OVNIs habrían sido detectados por el radar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y vistos por la tripulación de dos aviones que cubrían rutas internacionales hacia Lima. El aeropuerto de Jorge Chávez, El aeropuerto de Lima, se presenta dos objetos durante 45 minutos, lo vieron los pilotos, lo vio la torre de control, lo vieron todos, y el Ministerio de la Defensa emite un documento reconociendo que estos objetos, aquí está el documento, eran OVNIs. El fenómeno aéreo anómalo más increíble registrado en nuestro país, ocurrió en la base aérea de la Joya en Arequipa, en 1980. Esa mañana se le ordenó al entonces teniente, Oscar Santamaría Huerta, destruir una aeronave espía observada muy cerca del complejo militar. Ante la duda de que podría ser un equipo que venga a hacer inteligencia sobre nosotros, dieron la orden, el comando de la Unión dijo que sale un avión Sukhoi y lo derribe antes de que llegue a la base. El ex piloto de la Fuerza Aérea Peruana se acercó hasta el extraño objeto volador. Era de forma esférica y elaborado con una especie de metal brillante. Tras tomar posición de combate, atacó. Estudié los sistemas de armas de avión que para ese objeto bastaba con los cañones. Y estando en posición de disparo, efectué una ráfaga larga de 64 omuses. Al impactar sobre el globo, yo pensaba verlo ya explotar, destruir, pero no ocurrió nada. Digo, no puede ser si esto le ha dado de lleno. Sorprendentemente, el supuesto OVNI empezó a alejarse. Durante 20 minutos persiguió al objeto volador. En tres ocasiones, el piloto trató de disparar sus armas, pero fue eludido. Tengo una posición de ataque, comencé a acercarme para disparar. Y cerca, a la distancia de disparo, este objeto, el globo, para nosotros, hice un ascenso muy rápido hacia arriba y me dejó, salió de mi punto de puntería de la mira. Al llegar a los 19.000 metros de altura, el Sukhoi se aproximó lo más cerca posible a la esfera luminosa. A los 800 metros me acerqué a 100 metros. Y al mirarlo por todo su entorno, la sorpresa fue que no tenía nada, ningún elemento de los que usan las aeronaves. No tenía alas, no tenía motores, no tenía antenas, no tenía ventanas. Estos videos y testimonios serían pruebas irrefutables que somos visitados por seres inteligentes de otros planetas. De ser así, cabe preguntarse, ¿si ya existió un contacto oficial con alienígenas? ¿Y por qué se trata de ocultar lo evidente? Música Música Gracias.